Durante los últimos días la H1N1 ha sido el tema a nivel nacional. Ya se confirman 27 personas fallecidas por esta enfermedad en todo Costa Rica. Pero ¿qué pasa en Pérez Celedón? ¿Qué dice el Ministerio de Salud con respecto a esta situación? Bueno, hasta esta fecha ya se confirman 7 personas quienes tienen esta enfermedad, la H1N1. Por esa razón invitamos hoy a Doña Giselle Rivera, funcionaria del área rectora de salud de Pérez Celedón, quien además es enfermera epidemióloga. Es importante, Doña Giselle, primero muchas gracias por aceptar la invitación y aclarar un poco a la población cuál es la situación que se vive actualmente en el Cantón. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado acá. Efectivamente, tenemos al día de hoy 7 casos confirmados por laboratorio. De esos 7 casos tenemos un fallecido. Hemos iniciado, bueno, ya semanas atrás, la información a la población en general, la alerta y emitir los comunicados específicos para prevenir el contagio. Doña Giselle, ¿en qué momento empiezan ustedes a registrar la cantidad de casos de personas con H1N1? Le hago esta consulta porque a finales de diciembre, inicios de enero, nosotros aquí en SNS Unnoticias dimos a conocer la situación a nivel nacional. Sin embargo, fuimos a buscar al director del Hospital Escalante Pradilla, don Alexis Rodríguez, y él afirmaba que no había reportes de ninguna persona con H1N1. La misma población, cuando nosotros dimos a conocer el comunicado que emitió el Ministerio de Salud, hacía la misma consulta. ¿En qué momento se dan esta cantidad de casos? ¿Dónde surgen y por qué en el hospital? Digamos, se desconocía tal vez esta información. Bueno, tal vez es importante que la población sepa de que efectivamente los exámenes que se le hacen a los pacientes son unos aspirados y que también tienen un tiempo prudencial de que se da el resultado, ¿verdad? Entonces, a finales de diciembre, en la última semana específicamente, fue cuando aparecieron dos casos acá en el cantón y a partir de la última semana a lo que vamos de enero es cuando se producen estos casos. Y efectivamente, sí, la última semana podemos decir que el aumento es significativo, pero si el resultado sí tarda un poquito, no sé en ese momento cuál sería la disposición de la información del doctor Rodríguez, pero sí es importante saber que sí hay un lapso de tiempo en que no se puede definitivo el diagnóstico, poder decir el H1N1. Creo que eso tal vez puede influir. Doña Giselle, ¿es alarmante en este momento? ¿La ciudadanía tiene que preocuparse por la cantidad de casos reportados en el cantón? Bueno, efectivamente ya hemos llegado a la conclusión de que es necesario que la población actúe y básicamente se ha comprobado de que entre más alarmada esté, así actúa. Sí tenemos las noticias en general, los medios nacionales, Telenoticias y Canal 6 han sido muy enfáticos y diariamente están emitiendo los estados de pacientes fallecidos, el Hospital San Carlos, etc. Y nosotros sí, como Ministerio de Salud, como área rectora en nuestro cantón, hacemos un llamado a la población y que extrememos las medidas. No es necesario nada sorprendente, tenemos básicas cosas que son el lavado de manos, la forma de estornudar. Todavía esto nos vamos a devolver un poco en el tiempo, en el 2009, cuando empezó lo de la pandemia, donde exactamente como parte de la publicidad que se hizo disminuyeron las diarreas. ¿Por qué? Porque exactamente el lavado de manos es fundamental. Aquí nosotros como Ministerio, y ya lo emitimos en un comunicado, que ustedes también son testigos de eso, se dirigió también a las iglesias, a la población en general, de las recomendaciones básicas, que en este momento tenemos el lavado de manos, como les mencioné, y la forma de estornudar. Queremos de verdad que la gente conozca y haga caso, en realidad es hacer caso. Por ejemplo, de no asistir a lugares donde se ven eventos masivos, es importante no exponerse, no exponer a nuestras familias a tales situaciones. Doña Gisela, esas siete personas, contando a este hombre que estuvo en el hospital internado, ¿de qué sectores son? No sé si podemos mencionarlos, porque uno habla de Pérez Celedón, pero Pérez Celedón es muy grande, entonces, ¿exactamente qué localidades podemos mencionar? También es importante saber que como hospital regional, damos atención también a pacientes de la zona sur, que hemos tenido dos casos específicos, que es de un paciente que está en Buenos Aires, otro de Corredores, y aquí, de distritos, podemos mencionar San Isidro Centro, Pejiballe, Daniel Flores, y básicamente esos son donde tenemos los casos. Ahora, la mayor concentración de la población la tenemos en Daniel Flores y San Isidro, que siempre son los que nos dan mayor problema. Es ahí donde queremos enfatizar, y creo que uno de los factores que tenemos que luchar con esto es el sitio de concentración, que es, por ejemplo, las terminales de buses, el hospital, muchísima gente acude a veces, perdón, pero a nada. Entonces, eso, queremos hacer un llamado que acudan en casos necesarios, no exactamente por ir, hay gente que lo utiliza hasta de paseo, ¿verdad? Entonces, queremos nosotros enfatizar en eso. Doña Giselle, cuando hablamos de siete casos confirmados en esto de H1N1, la población se preocupa aún más, máximo que se habla mucho de muertes a nivel nacional, ya por esta enfermedad. Usted hablaba un poco de las medidas que las personas tenemos que tener, más cuidado a la hora de desnudar, más cuidado a la hora de lavarnos las manos, pero también tenemos que ser precavidos en casa, que eso es importante, porque igualmente hablábamos de que se soportan ya, estamos hablando de 15 casos, más de 15, 17 casos, si no me equivoco, de dengue en lo que va de este año. Es una situación preocupante y sumado a ello tenemos también el chikungunya, que también son situaciones que van paralelas a todo este tipo de enfermedades. Sí, claro. Bueno, efectivamente estamos hablando de virus, virus, podemos decir la influenza, ¿verdad? El H1N1, el dengue, el chikungunya, y ahora le agregamos el zika. Bueno, ya ustedes han escuchado que en Panamá comentan de que tiene el zika. Todos estos son virus, y como virus, o sea, se propagan muy fácilmente. Dejando de un lado el H1N1, el dengue, el chikungunya y el zika es por AES, exactamente lo que siempre hemos tratado y por todos los medios de alertar a la población. A la fecha, a hoy, exactamente tenemos 25 casos, 25 casos de dengue. Lamentablemente no podemos decir que el brote ha parado, ¿no? Seguimos, seguimos, tenemos una población específica, una localidad, que es Barrio Sinaí, en este momento, que, como ya me lo hemos mencionado en otras ocasiones, si no hay criaderos, no hay AES egypti y no hay transmisión. O sea, no hay casos de dengue si no hay criaderos. Pero a veces no sabemos la conducta del ser humano y efectivamente como que no me importa. No me importa y solo cuando les llega algún familiar o alguna situación ya se preocupan. Es muy doloroso oír comentarios cuando uno va y participa de estas campañas, es muy doloroso oír. De algo se tiene que morir uno, que está bien, bueno, uno, pero los demás. O sea, ¿por qué tengo que exponer a mis vecinos a una situación pudiendo...? O la misma familia también. La misma familia, claro, por supuesto. Pero la conducta humana es sorprendente y uno a veces cree... Yo personalmente creo que eso es un problema social, es un problema cultural, es un problema que exactamente lo podemos corregir nosotros mismos, nosotros, las personas. Pero, obviamente, con actitud, que eso es lo que no hay. Don Giselle, otro punto importante es cómo diferenciar exactamente cada una de estas enfermedades, porque todas están ligadas a fiebre, todos, dolor de cuerpo. ¿Cómo diferenciar una con otra? Sí. ¿En qué momento también yo, como paciente, necesito y requiero el servicio médico? Ajá, exactamente. Bueno, hay puntos importantes referente al dengue, el chikungunya. Bueno, los síntomas son parecidos, como usted lo dice, y es muy difícil de diferenciar. En el caso del chikungunya, lo que más es visualizar en los pacientes, y así lo comenta la teoría y los clínicos, de que el dolor de articulaciones es tan fuerte que la persona se encorva. Es como parte de la sintomatología y de poder verificar qué es exactamente. Aparte que hay exámenes para cada uno, ¿verdad? En el Zika, lo que hablábamos hace un ratito, la diferencia que hay es conjuntivitis. Digamos, aparte de todas las sintomatologías, la conjuntivitis. Mucha gente también habla de cómo diferencio el H1 de la gripe común. Hay puntos básicos. Con el H1, el inicio de la fiebre es súbito. Es súbito, no es que un poquito de fiebre, es un dolor de cabeza intenso. No es un cansancio que uno diga es tolerante, sino al contrario, es un cansancio exagerado. La tos no es con secreción, sino es una tos seca. Los famosos mocos de la gripe común no se dan en el H1. Entonces, hay varios síntomas que se pueden identificar. Aparte de que también el problema respiratorio avanza muy rápido. Esa es una de las cosas que se puede ver hasta qué punto la gente, normalmente, con una gripe común, usted puede estar en la casa casi que ahí la pasa con fresquitos y esas cosas. Con el H1 usted necesita huir. Y sumamente importante los factores de riesgo. Las personas que tienen algunas enfermedades de riesgo, como por ejemplo, insuficiencia renal crónica, diabetes, cardiópatas, malformaciones congénitas, obesidad y el asma, que son puntos importantes. Las personas que tienen estos padecimientos también tienen que prestar muchísimo más atención de las personas que normalmente no lo padecen. Claro, y también lo hemos visto en los pacientes que han fallecido a nivel nacional que presentaban algunos factores de riesgo. Y yo creo que es importante también aquí mencionar lo de la vacuna. Porque si hemos revisado un poquito ahí lo de los pacientes que han fallecido, un porcentaje muy alto no tenían la vacuna. Durante muchos años, bueno, la vacunación empezó a partir del 2003 y siempre se les ha dado a los pacientes con factores de riesgo. Pero tenemos muchísima gente que no ha querido vacunarse. Porque exactamente que no está bien, que no quieren vacunarse. Bueno, un montón de pretextos para no vacunarse y vea lo que pasa. O sea, la mayoría de estos pacientes que han fallecido no tienen la vacuna. Interesante porque, digamos, el área de salud de la Caja Costalicense de Seguro Social, aparte de tener el vacunatorio aquí en el centro, también las personas pueden desplazarse a Levi's, también realizan campañas que están los ATAP que pasan de casa a casa también, sobre todo en las comunidades más rurales. Ajá, definitivamente. O sea, no hay excusa. Hay mucha gente que lógicamente no es centro, los factores de riesgo y que quieren vacunarse pueden acudir a las farmacias que efectivamente sí tienen la vacuna. Lo que sí es importante también es que la gente sepa de que la vacuna, hay toda una controversia y las redes sociales hablan mucho de las vacunas y efectivamente en este momento la vacuna que se va a aplicar en abril es la que va a funcionar, obviamente, ¿verdad? Entonces, es bueno informarse en este momento y en el siglo XXI, las redes sociales, el acceso a internet, que desde un teléfono móvil lo pueden hacer. Si usted tiene una duda sobre alguna de esas enfermedades, solamente lo pone en el buscador y ahí le da signos, síntomas y exactamente todo lo que quiera saber. Lógicamente es bueno preguntar, hay muchas personas que no tienen ese acceso, pero sí muchísimo personal de salud en diferentes cebais o establecimientos de salud están a la disposición de brindar información. Finalmente, doña Gisela, es importante brindarle a la población tal vez algunas recomendaciones finales que tome muy en cuenta, máximo que ahora tenemos ya casos reportados en la zona y eso todavía es un poco más preocupante. Ajá, ajá. El H1 durante estas cuatro o seis semanas que hemos tenido casos ha tenido un comportamiento muy agresivo, entonces, instamos a la población a lavar manos, como alguien lo decía, que duremos el canto de cumpleaños feliz lavándonos las manos, eso es lo que debería de ser. De luego, la forma de estornudar, a veces uno acude a sitios como el banco y como el bus, y esas cosas, y uno ve a gente estornudando y aquí hay un montón de partículas que hay por todo, es muy fácil andar un pañuelo, si no se tiene un pañuelo o un clínic a mano y lo descartan, el brazo, la manga, o sea, hay muchas formas y no necesariamente podemos hacer ese, rociar a todos los que tenemos a la para. Como les mencionamos, tener cuidado en asistir a los eventos masivos, insistimos en el uso del gel, alcohol, efectivamente, hay estudios que así lo demuestran, de que lo andemos con frecuencia, a los hijos, ahora que estamos en temporada de vacaciones, insistamos en nuestras casas a nuestros hijos, recomendamos a la iglesia, por ejemplo, en el comunicado de prensa, de dar la comunión en la mano, son varias cosas, son varias cosas, hagámosle caso a las indicaciones, no acudamos a sitios de reunión donde hay demasiada gente, podemos evitarlo, no hay necesidad ni que suspendan ninguna actividad, eso está en la actitud de cada uno, para aprovechar y evitar el contagio y evitar ser un caso más, porque puede ser usted, puedo ser yo, evitemos eso.